¿Qué es la explotación de Petrobras? Es una buena oportunidad para que conozcamos justamente de qué se trata en profundidad a raíz de la renegociación de los contratos. Importante, muy buena esta recorrida porque nos da para ir conociendo cómo se trabaja en el tema de la extracción de hidrocarburos. Y bueno, nosotros ya que somos vecinos acá nos interesa mucho esta parte y sobre todo lo que es para la provincia de Río Negro. La verdad que ha sido una jornada muy positiva para todos porque, como bien comentaban mis colegas, hemos podido al detalle conocer cómo no solo extraen, sino también cómo previenen accidentes en lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también es una materia que a todos nos interesa mucho. Sí, la comunidad cada día nos exige más en el tema del cuidado del medio ambiente, así que por eso yo creo que todos los días hay que irse perfeccionando en este tema. Y me parece muy importante lo que está haciendo la empresa pensando a futuro en no tener estos inconvenientes que se han tenido en el pasado. Bueno, coincido plenamente que es un tema que siempre está en el tapete, la gente nos pregunta mucho sobre cómo las empresas trabajan. Nosotros hay una gran expectativa con respecto al petróleo, no solamente por la renovación de los contratos de Río Negro, sino también por lo que pasa a través de Vaca Muerta. Y bueno, esa expectativa nosotros tenemos que de alguna manera calmarla con las inversiones y fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente. Gracias.